Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para un breve reporte ahora, no sé si ustedes sabían que SpaceX tiene su competencia en China. Hay gente interesada y ya con ceras intenciones y con pruebas realmente en ejecución de cohetes reutilizables para lograr también que efectivamente esta industria que está mostrando ser tan rentable y económica puede ser explotada por otras empresas y otros países. Se trata de la empresa china Landspace que acaba de marcar hace muy poquito un gran hito en su intento de desarrollar un cohete reutilizable. Así que todas estas imágenes que ustedes están viendo corresponden a su cohete. Es una startup con sede en Beijing que lanzó y aterrizó una versión de prueba de su cohete. El cohete se llama Suke-3 en el centro de lanzamiento de satélites de Yubakuan, en Mongolia Interior. El vehículo se elevó unos muy interesantes 350 metros en el cielo durante el vuelo. El vuelo duró unos 60 segundos aproximadamente y luego volvió a descender para un aterrizaje preciso a solo 2,4 metros de su objetivo. La verdad que la misión de prueba fue declarada por los expertos, revistas especializadas como todo un éxito. Realmente es una empresa que está lista ya para comenzar pruebas de aterrizaje de cohetes reutilizables. Suke-3 es un cohete de acero inoxidable de dos etapas cuya primera etapa será reutilizable, como el caballito de batalla que usa SpaceX. Nos referimos por supuesto al Falcon 9. Es igual, ¿no? Muy parecido cuando uno lo ve en las imágenes. El Suke-3 que Landspace espera comenzar a volar en 2025 va a tener unos 75 metros de altura y será capaz de transportar hasta 18.300 kilos, ¿eh? 18.300 kilos a la órbita terrestre baja en un modo así reutilizable. El Falcon 9, a modo de comparación, puede transportar alrededor de 22.800 kilos. No mucho más, según al menos la página de especificaciones que tiene la empresa. Landspace, que también vuela el cohete Suke-2, que ese sí es prescindible y actualmente operativo. No es el único equipo chino que trabaja para desarrollar un vehículo de lanzamiento reutilizable. Hay otras empresas, iSpace, Galactic Energy y Orient Space. Hay también una empresa estatal china, Aerospace Science and Technology Corp., cuyos numerosos proyectos incluyen una versión totalmente reutilizable del famoso Long March 9, que es un transportador pesado. Así que bueno, la verdad que sorprende ver que ya hay otras empresas y algunas realmente avanzadas como Landspace, que pretenden enviar cohetes reutilizables. Yo pienso que el futuro en este sentido es muy auspicioso y brillante, porque en la medida que haya más empresas que hagan lo mismo, nadie le quita el mérito a SpaceX de haber sido la primera, por supuesto, pero uno supone que cada vez se va a volver más accesible ir al espacio, por lo menos a órbita baja terrestre. Este ha sido el reporte de hoy, espero que les haya gustado. Aguardo sus comentarios y hasta mañana. ¡Gracias por ver el video!